Hola, soy Elio Riera, abogado penalista, y el día de hoy vamos a tocar un tema de especial prescendencia jurídica y también que tiene mucha connotación política. Él se ha vinculado al proceso de extradición del señor Alejandro Toledo. ¿Por qué se pide finalmente su extradición? Porque presuntamente, a entender, el señor representante del Ministerio Público habría cometido determinados delitos, entre ellos colusión y lavado de activos. Ya hemos conversado anteriormente sobre cuáles son los alcances del delito de lavado de activos y el delito fuente que se requiere para que éste tenga viabilidad. Lo que pretende sostener el Ministerio Público es que existiría una teoría del caso por medio de la cual el señor sería responsable, pero lamentablemente no puede continuar con la acción penal. Y esto obedece a que el señor se encontraría en Estados Unidos en la actualidad bajo vigilancia electrónica. Es decir, mientras que ha durado el proceso de extradición, el señor Alejandro Toledo se ha visto en la necesidad de ser impuesto con respecto a la limitación de su libertad mediante un grillete electrónico. El Estado peruano ha continuado con el proceso de extradición. Debemos desaludar finalmente este proceso y esta labor impecable que ha realizado el señor representante del Ministerio Público. Hay veces en las cuales tenemos que desaludar y hay veces en las cuales tenemos que criticar. En el caso en concreto han realizado una labor impecable. Estando a que se va a revocar el pedido de defianza, corresponderá a Estados Unidos proceder con la extradición a fin de que el señor Toledo pueda llegar al Perú y ser sometido a la justicia ordinaria como cualquier peruano. Eventualmente, ante un pedido de prisión preventiva, el señor tendrá que ser recluido en un establecimiento penitenciario. Tarea titánica desde ya de la defensa del señor Toledo porque tendrá que demostrar que tiene raíz, que no hay peligro de fuga. Muy complicado porque el señor viene de Estados Unidos mediante un proceso de extradición. Desde ya saludamos en este escenario la labor impecable nuevamente del señor representante del Ministerio Público y consideramos que es un hecho trascendental por medio del cual se demuestra que todos los peruanos en sí tenemos la obligación de rendir cuentas. Cuando existe finalmente una posibilidad, aunque sea mínima, de que seamos investigados por un delito penal. Más aún si el señor ha sido el primer mandatario en el Perú. Eso es todo. Muchas gracias.